muy buenas amigos y suscriptores de youtube nuevamente nos encontramos hoy en un nuevo día en el cual pues vamos a tratar de arreglar los inconvenientes que se generaron ayer en las modificaciones de la peterville 579 que estamos realizando listo entonces voy a abrir nuevamente aquellas partes que nos generaron el inconveniente listo mientras abre el blender voy a abrir nuevamente el american truck simulator para recordar cuáles fueron los inconvenientes que se nos presentaron en la modificación de nuestra peterville 579 listo entonces vamos a abrir el juego vamos a regresar a la mula listo a esperar yo no sé por qué a veces este proceso se demora a veces a veces es rápido a veces no pero ahí vamos de forma normal y natural entonces vamos aquí a comprar camiones voy a venir aquí a marcas modificadas aquí tenemos nuestra peterville listo vamos a ajustar que tenemos las luces listo aquí está lo que le habíamos hecho el día de ayer listo ahí está y qué más tenemos el interior listo pues ok vamos a tratar de arreglar el interior primeramente listo y si el tiempo nos da hacemos las luces voy a volver a importar el interior ojo el interior entonces recuerden la base como yo ya modifique el interior entonces me voy a documentos american truck simulator mod petra 579 vehicle truck peterville interior model aquí se me olvidó hacer esto recuerden nos detenemos acá donde dice vehículo hacemos clic acá y ahí si buscamos la parte que vamos a modificar o en este caso arreglar moda porque ingreso aquí primero esto que yo voy a hacer aquí no es la solución al inconveniente no lo es pero si es importante antes de entrar a repararlo hay que hacer algo porque si no hacemos este algo primero ya después no vamos a poder a volver a importar el interior cualquier cambio que ustedes le hagan lo exportan y guardan el proyecto como así dicen archivo guardar como y yo cree en mi carpeta de mulas cree una para la petra que es la que se modificando y guarde el interior listo le dice guardar listo es el archivo punto blen que después lo que hago es abrirlo y continuó con los trabajos y lo mismo dice con el track punto pmd listo ahora va a cerrar el lender y ahora voy a abrir el seta modeler 3 listo el seta modeler 3 este lo vamos a utilizar para que se nos repare el daño del interior que lastimosamente con las mulas originales del juego cuando las modificamos con el vender no sé por qué le pasa de eso pero pasa solución que encontré gracias a camioneros virtuales es que abrimos el seta modeler 3 importamos en el interior entonces aquí vamos a american truck simulador mod peterville 579 vehículo truck peterville interior model punto pmd ahora que hacemos acá en la parte de arriba ponemos la base del juego listo entonces voy a buscar la base del juego entonces aquí está disco local se un chivo de programas x86 steam steam maps common american truck simulator base listo y le doy aceptar y aquí colocamos la base del mod entonces este equipo documentos american truck simulator mod petra 579 listo es a la base de nuestro mod y le damos hacemos clic en importar nos cercioramos de que aquí donde dice retén mat names o sea que retenga los nombres de los materiales este seleccionado y le decimos importar pueden salir algunos errores aquí dice que son como errores de algunas texturas entonces no no hay ningún inconveniente creo vamos a ver si eso no hay ningún inconveniente voy a mirar a ver si si tengo aquí el interior aquí está el interior listo voy a revisar si los materiales están bien hago clic aquí en esta bolita y ahí veo bien los materiales entonces que es lo que voy a hacer ahora lo voy a exportar exportar donde me aseguro que estoy donde debo estar documentos american truck simulator mod petra 579 vehicle truck peterville interior selecciono el model.pmd aquí está todo bien y le vamos a exportar nos dice que ya existe que si queremos reemplazarlo le voy a decir que si listo ahora cierro le digo que no y regreso y regreso al juego y mira vamos a ver si el interior se arreglo o si el interior sigue igual listo vamos a ver comprar camiones marcas con modificaciones peterville va a seleccionar igual no importa la que seleccione eso funciona exactamente igual voy a ponerle la pieza que le pusimos ayer y nos vamos al interior y efectivamente el interior quedó reparado mi gente listo ya tenemos la primera reparación hecha listo vamos a ver si el tiempo me alcanza en este video o si me toca hacer otro para arreglar las luces listo entonces voy a cerrar el juego ya tenemos nuestro interior reparado ahora voy a abrir nuevamente Zmodeler 3 y voy a importar la mula listo ya no el interior sino la mula import el PMD la base yo ya tengo eh el truck modificado entonces voy aquí aquí coloco la base vehicle truck peterville truck.pmd porque ahí pues porque ahí están las luces de nuestra mula listo entonces vamos a esperar un momento que ingrese que entre y vamos a empezar a realizar algo que se llama el mapeado de las luces listo vamos a ver si nos sale en el primer intento o si nos toca hacer varios intentos entonces hacemos lo mismo que les dije el día de ayer selecciono truck selecciono el cubo vengo acá le digo chau las sombras y acá le voy a decir un momentico que chau los vidrios listo y vamos a empezar con lo siguiente va a venir aquí aquí tenemos las luces le voy a hacer clic derecho a las luces las tengo seleccionadas o no 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 que tengo seleccionado ahí otra cosa bueno truck rest el barrientogler y solo me voy a quedar con la cabina clic derecho no esas no son las luces venga miramos si esas son las luces ok entonces que le vamos a hacer vengo aquí donde está este triangulito y le voy a adicionar un vmap listo ok ya le adicionamos un vmap y mire que ya nos aparece esto podríamos verificar si esa pudiera ser la solución o si no fuera la solución a nuestro inconveniente de las luces vamos a probarlo ahora el día de ayer yo a ustedes les mostré que metí las rutas en un archivo de blog de notas también lo hice acá mirenlo acá rutas perdón como esa es la mula cojo este listo me regreso acá ahora le voy a decir archivo exportar pmd pongo la ruta acá versión 1.4 y me voy a la base de mi mod listo y le digo exportar bueno parece que no vamos a tener ningún inconveniente y ahora nos regresamos al juego a ver si con solo colocarle un vmap adicional se le solució el problema y si no entonces ahora si tenemos que entrar a mapear las luces que es algo que toma tiempo y por eso digo y espero que ojalá el tiempo que tengo ahorita que es muy corto me alcance para hacer el video listo vamos a ver lo que pasa es que mi computador mi portátil es es lentico si entonces comprar camiones hacemos lo mismo marcas con modificaciones selecciono la peterville y aquí no más me doy cuenta de que aparentemente eso funcionó para las luces parece que no tuvimos que hacer más nada exacto miren listo solucionadas las luces no hubo necesidad de hacer el mapeo mis amigos y amigas ahí estamos con las luces listo y aquí estamos a ver dónde está el interior y aquí estamos con el interior listo mi gente eso era todo por hoy salió súper sencillo la reparación de estos daños yo pensé que me iba a tomar más tiempo cuando esto de aquí no funciona lo que acabo de hacer de haber colocado otro vmap y aún así las luces no salen toca mapear las luces después hacemos un ejercicio de mapeo de luces entonces bueno me alegra que la solución haya salido súper súper rápido esto fue todo por el video de hoy donde arreglamos lo que nos pasó ayer que se nos dañaron las luces y se nos dañó el interior de nuestro camión ya lo tienen solucionado muchísimas gracias nos veremos en un siguiente video vamos a ver vamos a ver